Hola Piscis, hoy es viernes 30 de octubre de 2020 y este periodo te va a traer interesantes cosas y grandiosas en puertas que parecerán abrirse para jamás cerrarse. Los procesos cósmicos indican que los tiempos futuros serán de una introspección continua. Vas a querer indagar en lo más profundo de tus pensamientos sobre todo lo que suele moverte en el día a día y la forma en cómo esto te habrá llevado a grandes éxitos o desastrosos fracasos porque ya sabes que esto puede ser o la cara A o la cara B. Todo estará alineándose para que cumplas con tales propósitos y eso será algo verdaderamente espectacular para ti. Las posiciones cósmicas estarán transmitiendo poderosas vibraciones que estimularán las partes de tu ser interior relacionadas con la creatividad y la inspiración constantes. Esto te llevará directamente a mostrarte dispuesto o dispuesta a todo lo que pueda parecerte novedoso, tus sentidos estarán atentos a todo lo que te rodea y eso te permitirá también aprovechar las oportunidades. Cosas buenas vienen en camino y de hecho los procesos de cambio de cada situación serán algo que vas a experimentar muy pronto. Por ejemplo, si quieres hacer un cambio en casa, en la estructura, cambiar el sofá, cambiar las paredes de color o por ejemplo un cambio de trabajo, pues cambiar de valores, cambiar de empeño, cambiar de la cosa que quieras hacer o cambiar de tratamiento de salud, es que de lo que sea. El punto es que el camino estará dispuesto para lo que sea que quieras cambiar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ha llegado la hora de ir al oftalmólogo para que este te haga una revisión verdaderamente completa de todo lo que necesitas para tener sobre todo la zona de los anteojos, la zona de los ojos que a lo mejor necesitas o lentillas de contacto o gafas o anteojos para controlar tus problemas que puedan surgir. Los aspectos cósmicos muestran que te has estado conformando con los exámenes gratuitos que suelen hacer en los lugares donde se suelen vender esta clase de cosas, pero estos no son del todo exactos por el simple hecho de que no toman en cuenta todos los aspectos que deberían estar revisando. Así que de vez en cuando merece la pena hacerse uno en un lugar profesional. Los hay gratuitos y profesionales, eso también hay que decirlo, pero desconfia de aquellos que a lo mejor luego te venden una gafa muy barata o lo que sea. No, la visión es súper importante. Para el tema laboral algo llegará para sorprenderte de una forma sumamente negativa durante los tiempos futuros. Las posiciones cósmicas muestran este ciclo como uno en el que las situaciones no serán lo que parecen y eso será exactamente lo que podrás percibir en el entorno. Puede que nada sea lo que en realidad esperas, tal vez pienses que un ascenso viene en camino cuando en realidad puede llegar para otra persona. Quizás un viejo amigo o amiga se vaya del entorno laboral o cualquier situación similar a ello. Ten cuidado entonces con dejarte llevar por las emociones intensas, no trabajar con ahínco hoy sería un error porque todo eso podría acabar siendo contraproducente. Acuérdate que suceda lo que suceda, tú debes ser constante en tus propósitos. Sé pragmático o pragmática a la hora de tomar decisiones y no te muestres demasiado apurado o apurada a la hora de concretar. Para el tema económico financiero probablemente caigas en el viejo juego del gato y del ratón durante este ciclo. Las posiciones cósmicas muestran que tus intereses en lo referente a los negocios pueden comenzar a cambiar en tus intentos de aumentar ventas que pueden parecerte buena idea comenzar a entregar productos antes de recibir el dinero, dándole a las personas la oportunidad de pagar por lo que obtienen en cuando les sea posible. Deberás ser extremadamente cauteloso o cautelosa si pretendes concretar negocios de este tipo. Acuérdate que perseguir a personas no es lo tuyo y eso es lo que probablemente deberás hacer para recuperar tu dinero. Vamos que quien quiera algo pues que pague por anticipado. Busca un método que sea realmente apropiado para mejorar tus ganancias y que así tú también puedas dormir tranquilo o tranquila sabiendo que todo el mundo cumple y que todo el mundo está encantado con ello y que sobre todo tu economía se va estabilizando. Para el tema del amor una fotografía puede ser tan peligrosa como los dientes de una gran bestia bajo ciertas condiciones o circunstancias pudiendo provocar heridas mucho peores ya que éstas pueden ir directamente a clavarse en el corazón. Los aspectos cósmicos muestran que debes tener mucho cuidado con todo lo referente a si tienes una expareja pues yo que sé a mostrar una fotografía en la que salga tu expareja que tú no le vas a dar ni la más mínima importancia pero a lo mejor tu pareja pues sí que lo ve pues como que vamos que para que pones una foto con tu expareja o que aunque aparezca tu expareja lejos. Entonces ten mucho cuidado con el tema de las exparejas y con el tema de las fotos porque aunque no tengas ninguna intención referente a nada probablemente tu pareja no lo interprete así. Así que máximo cuidado porque como tú tienes un corazón muy inocente pues a veces puedes meter la pata con esa clase de situaciones. Y en cuanto al tema de si estás soltero o soltera disfruta de todo lo que suceda en este día. Un momento de felicidad te va a traer todo lo que necesitas saber en lo referente al amor y cómo éste puede desarrollarse junto a una persona muy muy especial. Para el tema energético tu energía anda un poquito baja los puntos cósmicos se encuentran atravesando un momento de divergencias negativas y eso será algo que no podrás sortear tan fácilmente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que vas a saber contener las palabras en tu interior en momentos cuando tu paciencia se vea asediada por las circunstancias o las personas del entorno. Los procesos cósmicos te apoyarán de forma sorprendente en estos propósitos así que aprovechalos al máximo. Lo que tengas en mente lo puedes llevar a la práctica. Acuérdate. En negativo ten cuidado con las contradicciones que no son algo que vaya muy bien contigo a la hora de resolver situaciones apremiantes. En este día podrías caer en comportamientos innecesarios. Sé extremadamente cuidadoso o cuidadosa con estas propensiones ya que pueden traerte algunos conflictos. También ten cuidado porque puede que comprar algunas cosas no sea tu fuerte sobre todo cuando se trata de cuestiones relacionadas a telas materiales textiles o estéticos. Ten cuidado en este día si alguien te pide el favor de que le vayas a la tienda por cosas como esta o que le ayudes a elegir el color que mejor le quedaría de sofá o de cojines o de manta porque hoy el criterio puede andar un poquitín alterado. Eso sí, lo que hay que decir claramente es que vas a estar a la altura en cuanto a dedicación y a empeño. Eso no se va a poder negar. Y para el tema de los estudiantes, tu persistencia conocerá sus límites en este día cuando debas dejar algunas relaciones relacionadas con tus estudios que puedan estar saturándote porque obviamente a lo mejor no has sabido administrar mejor tus estudios o la forma que tengas para hacerlo. Esto no por decisión propia sino por las exigencias que te harán las mismas circunstancias. Procura seleccionar bien a las personas encargadas de ello y el resto será una maravilla, una bendición. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy interesante, con muy buenas comunicaciones y muchas ganas de seguir prosperando. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día maravilloso, feliz, estable, tranquilo, relajado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día ideal, una valentía, con una creatividad, con una energía maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, piscis.